Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y la cooperación del Espíritu Santo, mediante tu muerte diste vida al mundo, líbrame por la recepción de tu sacrosanto cuerpo y sangre de todas mis culpas y de todo mal, concédeme que yo siempre cumpla fielmente tus mandamientos y no permitas que jamás me separe de ti. Amén.